Tengo tantas cosas que decirte y no me atrevo Porque esa noche que volviste me quedé sin latido, sin latido Siento tu silencio, me destroza y me hace daño Ven, acompáñame a verme en esta vida Salgo a buscarte en otros labios y me pierdo Y el alcohol me hace olvidarte Siento que estás dormida entre sombras y te pierdo Ven, acompáñame a perderte en esta vida Ven, acompáñame a conocer otro universo Ven, acompáñame a perderte en esta vida Ven, acompáñame a conocer otro universo Ven, acompáñame a ver Ven, acompáñame a ver